hola a todos bienvenidos de nuevo al canal hoy os traigo un vídeo más bien es una pildorita de ventas para todas esas personas que consiguen hacer una venta pero de repente ese cliente igual que llega se va adelante vídeo tengo más de 30 años de experiencia en venta realmente comencé a vender mi primera vez cuando tenía 16 años y tengo que decir que durante muchísimos años a pesar de ser mi trabajo he estado muy reñida con ella era como algo que tengo que hacer porque me pagan pero realmente yo no sentía no sentía la venta de hecho sabemos que a muchísima gente la venta es un rechazo si la gente piensa que le vas a vender sigue creando rechazo y es algo que a mí me ha costado mucho bueno pues asimilar soy una vendedora soy yo soy dependiente a mí la gente me pide y yo le ayudo yo no vendo yo misma he querido siempre un poco estar fuera de que se me etiquetara como una persona que vende fíjate que con el tiempo y con todo lo que ha evolucionado todo ahora mismo si no vendes no eres nadie y si no crees en la venta no es nadie además es que el 100% de la población vende la gente piensa que ir una entrevista de trabajo no es vender pero te estás vendiendo a ti mismo la gente piensa que recomendar un labial no es vender porque tú no lo estás vendiendo pero lo estás vendiendo además fijaos qué curioso el otro día estuve en una que me gusta hacer comidas una vez al mes me reúno con el equipo de forma presencial los que estamos más cerca lo comentaba con una de mis de mis distribuidoras fijaos qué rechazo tenemos a la venta que cuando tú tienes que recomendar algo que vende otra persona te da igual a ti te ven un labial que tú no vendes y claramente y gustosamente dice mira lo he comprado ahí y la persona va y ya está es más la otra persona tampoco tiene ningún rechazo no porque es una persona que bueno pues me ha encantado voy y lo compro ahora si tú estás hablando con una persona y te dice que tiene un problema y tú tienes la solución y tú le dices oye mira a mí me va súper bien esto y esa persona le dice ahí vale pues dime dónde lo compro no y tú le dices pues es que esto lo distribuyo yo esa persona puede pasar lo digo que siempre pero creo y sé positivamente que hay casos que esa persona te va a decir sobre todo si es una persona de tu entorno si tú tienes un negocio y estás promocionando tus productos cuéntame si esto te ha pasado alguna vez porque estoy segura que te ha pasado cuando la persona sabe que tú lo estás vendiendo ya no tiene tanto interés porque porque está pensando que tú le quieres vender igual ya deja de ser prioridad lo bueno que es el producto y se queda con que tú le quieres vender y esto hace daño porque es justo siempre el entorno no las personas que supuestamente nuestras amigas madres hermanas no digo que todo el mundo yo tengo muy buena experiencia con el entorno pero sí que dentro del equipo tengo distribuidores que no tienen tan buena experiencia y es una pena y es porque se nos ha vendido como que el vender es malo y que el vender es interés cuando realmente el vender es ayudar porque con un producto que yo a ti te venda te estoy solucionando algo si lo estoy vendiendo pero las cosas se regalan hoy en día que es lo que no tiene precio hoy en día entonces es algo un poco complicado porque cuesta tiempo y bueno sobre todo va también mucho con la mentalidad que tiene la persona no esos niveles de conciencia del cliente a los que tenemos que también saber llegar de alguna forma igual nosotros como emprendedores también tenemos que manejar bien las ventas tenemos que saber vender mejor comunicar mejor porque no es lo que vendes es como lo vendes pero habéis oído decir muchas veces no es lo que vendes es como lo vendes y ahí es donde nosotros tenemos que mejorar para que ese mensaje llegue a la otra persona y realmente lo quiera que no seas tú la persona que tienes que venderlo no hay que demostrar como un poco necesidad sino al contrario estar siempre en demanda también me lo habréis oído decir muchas veces estar siempre en demanda entonces aún así partiendo de todo esto que seguro que alguna vez os habéis sentido identificadas os voy a contar la estrategia que yo siempre he utilizado con mis clientas desde 2014 que fue el primer año que yo emprendí y es que realmente fijaos para empezar para que se dé la venta dicen que la primera vez que una persona te conoce o incluso ya le has hablado de tus productos pueden pasar hasta siete pasos diría yo siete veces va a pasar algo siete contactos siete interacciones lo que quieras antes de que te pregunte igual tiene que ver siete vídeos tuyos igual te ha preguntado pero la primera vez no te ha comprado y luego igual te ha vuelto a comprar perdona preguntar y tampoco te ha comprado son siete pasos siete contactos tienes que tener con esa persona para que finalmente te compre ojo igual a primer a veces la primera nos compra o igual algunas nunca nos compra también tengo de esas pero es una media que nos dicen los expertos entonces partiendo de lo difícil que ya es que esa persona tenga la confianza de nosotros y nos haga una compra qué pasa si nos olvidamos de ella realmente creéis que porque nos compren una vez ya nos van a preguntar a la vez no vamos a tener que hacer un seguimiento y no es hasta que nos compran tres o cuatro veces la misma persona cuando ya podemos decir que esa clienta es una clienta fiel y que realmente ya aunque no le demos tanto seguimiento ya tiene tal confianza en nosotras que nos va a seguir comprando y yo utilizo la estrategia 333 que es contactar con la persona a los tres días que esa persona tiene el producto en casa para que para ver si lo ha empezado a utilizar porque muchas veces compramos cosas no yo misma la dejas ahí a pasar una semana y no lo has empezado no igual estás esperando que se te acabe lo que sea tenemos que saber esto tenemos que tener estos datos a los tres días preguntar a la persona ya lo has empezado te va bien no te va bien casi todos los productos tienen una garantía de satisfacción en la empresa en la que estéis me da igual entonces tienen que saber a las tres semanas porque a las tres semanas de utilizar un producto sobre todo si es a diario o algo así ya vamos a saber si tiene contraindicaciones si no si le va bien si no le va bien tres semanas y ya como último a los tres meses cuántos productos no se acaban a los tres meses así hay un montón de productos que a los tres meses acaban y si dura seis pues anótate en la agenda que esa persona a los seis meses tienes que contactar con ella entonces si yo vendo el día 1 un producto en mi agenda el día 3 anoto hablar con fulanita a las tres semanas hablar con fulanita y a los tres meses hablar con fulanita así que cuando yo abro la agenda yo sé con cuántas clientas tengo que hablar según el día en el que me compraron el producto así que bueno esto es lo que os traía hoy a mí me parece brutal porque es como ahí está me compró ya no me ha vuelto a decir nada no una venta anótalo ya 3 3 3 3 días 3 semanas 3 meses y así con esta estrategia te aseguro que vas a hacer clientes fieles y es que realmente una mujer networker tampoco necesita una cartera increíble de clientes a no ser que te dediques exclusivamente a la venta si es así sí pero si haces el negocio completo solo necesitas tener una cartera pequeñita de clientes fieles y no te van a faltar ventas calmes así que nada espero que lo pongáis en práctica me encantaría una vez que lo probéis que me dejéis por aquí los comentarios no te olvides de seguirme de compartir mi canal porque todas las semanas traigo vídeos que te van a ayudar muchísimo en tu negocio de network marketing nos vemos en el siguiente vídeo chao y